Esta noche nos encontramos con Linterra Verde, era un mano a mano y parece que se convirtió en una lucha callejera, ¿no? Mira, yo ya tengo pique con este muchachito, la perda empezando, todavía no tiene la categoría para enfrentarse a un rival como yo, pero pidió un mano a mano, pues se lo di, pero ahí está la respuesta, mira, no sirven para nada, carnal. Esta lucha se convierte en sanguinaria, ¿no? Hasta el refri, en la lucha también hacia el otro café, ¿no? Esta más que la más termina y vuelve con lo que sea con él, a lo que quiera, a lo que quiera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!